¡Uno! ¡Dos! ¡Todos alabando a Jesús! Hoy quiero más de ti Quiero habitar en tu presencia Vengo a dar para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Jesús Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Tú, yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú ¡Qué alegría es alabar a Jesús! ¡Sí! ¡Qué alegría es alabar a Jesús! ¡Qué alegría es alabar a Jesús! ¡Qué alegría es alabar a Jesús!